Hoy es el Día del Amigo y para mí muy especial. Creo que los amigos son nuestro tesoro, son nuestra salud. En mis interrogatorios siempre pregunto si hay amigos, si existen, porque cuando ellos están no hay nadie solo, la gente puede estar sin pareja. A veces no tiene familia, porque son familias muy chicas, hijos únicos, no hay padres que ya no están, pero aquel que tiene amigos, ese no está solo. Entonces, uno de los trabajos tal vez más importantes, por lo menos desde mi concepción, es trabajar para que esto se haga. A veces hay creencias que impiden acercarse más a la gente, porque desde lo familiar se manifestó que lo valioso era la familia, que la gente no era buena, que no había que confiar. Y entonces, o al revés, hay gente que da demasiado y entonces cree que el otro tiene que dar de la misma manera. Y a veces da porque es su característica o porque le sale. Las relaciones, y eso lo vamos a ver en los videos que armé para esta semana, que tienen que ver con que uno no da, o no recibe lo mismo que da porque el otro no es el mismo. Pero la red, la red de sostén que significan los amigos es fundamental. Yo diría que es mejor que cualquier terapia y que es lo que le da calidad de vida. Por eso, no solamente los festejo con muchísima alegría, sino que quiero transmitirles esto. Cuando alguien dice, no, no, tengo amigos, nunca encontré a alguien, bueno, tal vez haya que revisar cuáles eran las expectativas, cuáles eran las creencias que había detrás de esto, a veces muy, muy afianzadas, y que impidieron el vínculo. Ustedes me dirán, ¿cómo hay que estar como Roberto Carlos con un millón de amigos? No, eso no son amigos. Simplemente hay probablemente más de uno, con uno alcanza, pero cuando hay uno solo, a veces uno le pide todo. Y la verdad es que uno necesita de esos otros que cada uno cumple una función, con cada uno nos conectamos desde un lugar distinto y recibimos cosas distintas. Ni un millón, ni uno. Y si hay uno solo, bueno, bienvenido. Pero también quiero diferenciar lo social de los amigos. Hay gente que cree que tener amigos es tener gente con la que reunirse a tomar el té, hablar del tiempo, de los viajes o de los chicos. Son conocidos. Amigo es aquel que no representa un esfuerzo social, aquel al que uno recurre, aquel al que uno le abre el alma, aquel al que uno escucha y necesita saber cómo está y sabe que uno es alguien especial para ese otro. Como decía el principito, es estar domesticado, es saber que uno es, a ver, especial para alguien. Eso es un amigo. Los otros son vínculos sociales que a veces agotan más que lo que resuelven. Gracias. Gracias.